Bueno, pues aquí nos encontramos en nuestra granja de cabras y como podéis ver, se ve que tiene mucha leche no sé si lo podéis apreciar a ver aquí, tiene muchísima leche a ver aquí ¿veis? y aquí también se dedican a hacer el queso de cabra de Rucamadur que es la especialidad de la región ¡Ay, Cucú! ¡Cucú! Estas se ven más jóvenes están en otra nada, están separadas de las demás y se ven muy jóvenes ¿Qué me cuentas? ¿Qué me cuentas tú a mí? ¿Qué me cuentas? ¿Qué me cuentas? ¿Qué pasa? ¡Ay, ay, 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 ay! Se ponen a correr y corren todas Hace muchísima calor, pero muchísima calor y creo que están mejor encerradas que... que fuera Hola gente Aquí lo que estáis viendo son ovejas son ovejas y... son productores locales y hacen queso de rocamadur es una especialidad de la región y es la hora de comer, como podéis ver en teoría me he metido aquí sin permiso del dueño El dueño está en el mercadillo vendiendo el queso pero supongo que habrá aquí alguien en... en la... bueno, en el local vendiendo queso y ahora os lo voy a mostrar como podéis ver algunas le están saliendo los cuernos esta solamente tiene una o uno un cuerno y como podéis ver bueno hay todo esto pero la parte de atrás hay hay más como digo lo estoy firmando sin permiso del dueño no creo que me diga nada y como veis aquí hay más también no sé si podéis apreciarlo es bastante grande luego tiene otra nave por detrás eso es una especialidad de un queso que es muy muy cremoso y contra más fresco te lo comes pues más bueno está luego queda muy seco o sea, a partir de una semana ya queda bastante seco no entres Hugo, 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 no entres no entres Hugo, no entres por favor, Hugo te Gracia no entres por favor o dijo las barras los моя para cerrar o abrir Estas se ven más adultas y ya no saltan tanto como las otras. La verdad que aquí se está bastante fresquito en comparación con lo que hace fuera. Pues bien, ahora os voy a enseñar los quesos y estos sí, que pagando, o sea, con el permiso del productor. Como podéis ver, esto es realmente bonito. Mirad qué entrada. Esto es de 1824 la entrada. Y allí tienen las cajas donde ponen los quesos, como podéis ver. También se va almacén. Y aquí está lo que es una tienda para venta, bueno, para todo lo que quiera. Si no es el mismo productor el que va a vender a lo que son los mercadillos. Esta persona debe ser la hija o un familiar. Pues vamos a entrar. Como podéis ver, aquí están los quesos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.